Porque el caso de Goña Gómez se pone cada día más interesante. El juez peinado, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero sí que tiene una que es valiente, ha puesto de los nervios a la SEPI. Ayer pidió todos los papeles de la SEPI. Y es que la SEPI, que depende, que es la que organizó el rescate, pues, amigos, teme que alguien, que haya un testigo que revele en el trato de favor a Globalia con el rescate. Y el miedo a que se desvele que los hidalgos aseguraron contar con el aval de Moncloa y tener contactos con Begoña. Y es que, lo que queda claro, es que el trato de favor existió. Ahora hay que demostrarlo con papeles. Y en la SEPI están que trinan. Hasta el punto que el Consejo de la SEPI está pidiendo a los empleados que les ayuden, que les ayuden, que intenten ayudarles y que nadie diga nada. Ley del silencio. Que nadie abra la boca. Esa es la consigna de la SEPI. Cuando pinado ha suscitado los documentos del rescate. Y es que el miedo cada día es más grande. Porque lo que está claro, y lo que todo el mundo se pregunta, es cómo una empresa que estaba en una situación muy cerca de la quiebra técnica, pudo haber recibido un rescate. Y claro, eso no lo pudo haber recibido si previamente no hubiera un trato de favor. Y ese trato de favor, ¿de dónde venía? Pues de Begoña Gómez y la relación de Aldama y Los Hidalgo. Sin esa relación, no pudo haber rescate. Eso es lo que está investigando el juez peinado. Si la empresa no cumplía los requisitos de rescate, ¿por qué se hizo el rescate? Y solo falta un testigo para que hable de eso. Un testigo de la SEPI. Eso sería mortal para Begoña Gómez. Pero atención. Ya no un testigo de la SEPI. Porque tenemos ya un testigo. Ante un escrito que ha hecho Acte Oír, ha presentado ante el juez peinado, un testigo que se presenta voluntario. Y esto hace ya que explote el caso Begoña Gómez. Que el menón pueda abrirse por todos los lados. Y es que estamos hablando que el marido de un ex alto cargo de Globalia y amiga de Begoña Gómez, se ha ofrecido al juez peinado para declarar todo lo que sabe de las relaciones de Begoña y la familia Hidalgo. Estamos hablando de la CEO de Bacalúa, íntima amiga de Begoña Gómez. Y este señor es el ex marido de la CEO de Bacalúa, un alto directivo de Globalia. Al parecer, este señor estuvo en conversaciones, estuvo en reuniones, donde Begoña Gómez actuaba de intermediaria entre Bacalúa, Globalia y Moncloa. Esto puede ser una bomba informativa sin precedentes. Esto puede hacer que caigan los cimientos de Moncloa, que caigan porque la situación es límite. Estamos hablando de un testigo. Un testigo no puede mentir porque estaría cometiendo un delito. Y es que, amigos, lo que estamos hablando de un testimonio crucial. Este testigo ha sido testigo, y valga la redundancia, de numerosos encuentros entre su exmujer y Begoña Gómez. Además, conoce todo lo que su mujer le contó y ha presenciado, como hemos dicho antes, la intermediación de su esposa con Barrabés y la querellana. No solo puede hablar del rescate, de la intermediación, en el rescate de Globalia, sino que también puede hablar de la intermediación que hizo Begoña Gómez con los contratos de Barrabés. Es un testigo que tendría que estar ya protegido. Porque este hombre a presentarse se está jugando el tipo directamente. Cuando estamos hablando de mafias organizadas y hay un testigo que va a revelar todos esos secretos, estamos hablando de que su vida corre peligro, amigos. Según este señor, Gómez y su ex gestionaron la importación, atención, que es que lo ha declarado ya en una entrevista de OCHETI. La exmujer de este señor y Begoña Gómez gestionaron la importación de mascarillas. ¿Se acuerdan del caso Koldo? Donde está metido al dama mano derecha de Globalia y relacionada con Begoña Gómez y todas esas tramas de mascarillas. Al parecer Begoña también estaba en ese lío de las mascarillas. Por cierto, mascarillas que pringan a todo el gobierno de España. Desde Torres a Mengol, Alaska, Ábalos, Begoña, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que, amigos, la situación cada día se le complica más a Sánchez. Y se le complica al haber perdido en el control absoluto de los jueces. Y este testimonio puede ser clave. Porque si ese testimonio, si hay una persona que habla y lo juntamos con alguien también que hable, la SEPI, puede salir de todo. Y lo de Begoña Gómez, lo podemos admitir, lo de Begoña Gómez puede ser la punta del incedero. De un modelo de corrupción total, de un modelo de gobierno basada en la corrupción absoluta que es de arriba a abajo. De arriba a abajo. Y que puede cubrir de fango, como dice Sánchez, a todo el partido socialista. Y recuerden, amigos, que no les engañen, que no les engañen lo del fango, lo de los bulos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. ¡Gracias por ver! ¡Gracias!